Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar aplicaciones en tu iPhone 16, ¿vale? Pues bien chicos, lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación que quieres ocultar, ¿vale? Vamos a mantener el dedo presionado en la aplicación. Recordar que para este proceso necesitamos tener contraseña configurada en la pantalla de bloqueo de nuestro iPhone. Si tienes el Face ID, mejor todavía, ¿vale? Entonces yo como solamente tengo contraseña, me sale solicitar código. Si tú tienes el Face ID configurado, te saldrá aquí solicitar Face ID. Aquí le damos un clic y aquí le daremos ocultar y solicitar. Cuando le des clic aquí, ¿qué va a pasar? Que te va a pedir el Face ID si tienes el Face ID configurado. Si tienes solamente contraseña, te pide solamente la contraseña como yo. Y aquí le damos ocultar, ¿vale? Algunas aplicaciones que ya vienen en nuestro iPhone no podrás hacerlo, como esta de aquí. Si le doy aquí solicitar código, lo puedo solicitar, ¿vale? Pongo mi contraseña de mi celular, le doy OK. Y cada vez que intento ingresar a la aplicación, me pedirá la contraseña, ¿vale? Para poder acceder a la galería de fotos. Las aplicaciones que ocultamos estarán aquí, ¿vale? Buscaremos aquí ocultas, está aquí abajo, le damos un clic y te va a pedir el Face ID o tu código para poder acceder a las aplicaciones ocultas. Y ya las podemos abrir, ¿vale? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chau chau y nos vemos en el próximo video.